No hay nada que se escapa así que no se trata de ti Todo lo bueno sigue atrás de ti, se amanece y se trata de ti No hay persona hasta así que no tiene atrás de ti Tú no eres cualquiera, digo de veras No hay nada que se999 ¿Por qué le pegue, pow? ¿Por qué no selló un amor? ¿Puede cómo fuera un bonimano? Clear volcanoes глаза de ti Por feeder bourbonía sin flowers ¿Por qué te menciona un soleno? ¿Por qué no te questiona un sanfio? ¿Por qué te menciona? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!